Frenadeso Noticias Para rechazar la farsa que allí se lleva adelante a través del gobierno del señor Cortizo Con relación a la reforma constitucional Este país no sabe siquiera que se está debatiendo ni discutiendo Y mucho menos la llamada mesa de concertación nacional Representa el sentimiento del pueblo panameño En tanto cuanto esto es así, estamos rechazando esta reforma constitucional Que como ya sabemos, los diputados han estado debatiendo a espalda del pueblo panameño Por otro lado, queremos anunciar que en el día de hoy A las 2 de la tarde, junto a Frenadeso nos estaremos movilizando hacia la Asamblea El día de mañana haremos una acción contundente En todo el país, a partir de las 12 del día Para enfrentar este tema, esta reforma constitucional inconsulta Además de ello, debemos llamar al pueblo a declararse en estado de alerta Porque la constitución violada, parchada que tenemos No es la salida con nuevos parches Hemos propuesto la necesidad de una constituyente originaria Que barra la podredumbre Que meta preso a los corruptos Que recupere los robados En ese proceso constituyente debe nacer entonces La nueva constitución Un nuevo marco legal Una nueva institucionalidad Limpia de los vicios que conocemos que existen En la corte donde venden fallos En la asamblea donde se roban la plata Igual que en el ejecutivo Esto debe terminar de una vez y por todas Y que vivamos en una sociedad equitativa Con justicia social En donde todos tengamos la oportunidad realmente de vivir dignamente Y además de ello, podemos desarrollar nuestro estado A través de un plan de desarrollo nacional Esto es fundamental para cambiar lo que hasta ahora viene Agobiando al pueblo panameño Es lo que queremos informarle al país Suntra hoy va junto a Frenadeso Por quinta vez a la asamblea Con relación a este tema Denunciamos también el bloqueo Que existe informativo con nosotros La presencia nuestra en la asamblea Los medios tradicionales No la dan a conocer al pueblo Y obviamente es parte de la situación Que queremos aprovechar y denunciar Constituyente originaria Contra la corrupción Constituyente originaria Contra la corrupción Frenadeso, Noticias Noticias Frenadeso, Noticias